Los de afuera no son de palo. Era buena la jugada, entró por el sector derecho el jugador Santana, un pase cruzado a un centro para que entraba el boda atrás, y la cabecea, pero afuera, y bueno, la gente está re caliente con el arquero Cerro Largo, bueno, está sacando un punto valioso Cerro Largo, en esta lucha que tiene por zafar del descenso y por sumar puntos, esta nueva etapa de San Elegue, pero ha sido más el equipo Defensor Sporting, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Si no, le estaríamos faltando la verdad a la gente. Le da la pelota para Duarte, Duarte con la pelota, toca hacia el medio para Freitas, Freitas que abre por el sector izquierdo para Rabino, avanza con la pelota Rabino, Rabino tiene la pelota, va a levantar el centro, no, ya están todos arriba los hombres defensores, falta que sube el goleo nomás, levanta Maturro, la pelota viene, la baja el Ferrari o Navarro, la baja Navarro, la pelota queda ahí llovida, la sacan de punto y va arriba. Y ahora va a ser así los últimos minutos, ¿no? Estamos en los 88 minutos, va a ver cuánto dice el árbitro, mínimo tiene que meter 7 minutos, ¿eh? Mínimo 7 minutos tiene que meter el árbitro. Alienta a toda la gente Defensor Sporting, se complica la salida, se complicó la salida el hombre Defensor, pero es lateral igual para el equipo Defensorista. Amigos, amigos, estamos en vivo, fútbol con la gente, la Fuerza de Palo, FM Revolución, toda la reiteración de este partido también, bueno, y todo lo que pasa en este fútbol uruguayo, los domingos, después de las 11 y media de la noche, hasta las 6 de la mañana, todo el fútbol uruguayo en revolución también, la repetición de los partidos que estamos transmitiendo en vivo. Avanza con la pelota para Elisani, Elisani con la pelota, viene para que venga por el sector izquierdo Rabino, Rabino con la pelota para Balboa, Balboa con la pelota, engancha Balboa, tiene la pelota hacia atrás, viene para el jugador Maturro, tienen que levantar centro y que vayan todos a cabellar, hasta el presidente tiene que cabellar. Tiene la pelota Maturro, si quiere hacer un gol defensor, levanta centro, bien levantado, lo saca del fondo, le va a salir Chichón a Giannoli, realmente ha sido un baluarte de la defensa del equipo Cerro Largo, tiene bien clarito lo que quiere, viene para Duarte, se mete Santana, avanza con la pelota, pasa en profundidad, viene para Ferrari, saca el Luziano de Álvarez, cabezazo, por arriba del horizontal. Saltaba mal el arquero defensor Sporting, cabezazo del pie Ferrari, casi lo invoca, y la gente calienta, y la gente que hasta el último minuto, dice, bueno, tenemos que ganar este partido, saben que si ganan, se mete la tiro por el torneo de closura, saben que si ganan, pasan a muchos en la tabla anual por las copas internacionales, y no quiere perder la chance el defensor, y Cerro Largo sabe que se empata, zafa de la zona del descenso, por lo menos por esta semana. Amigas, amigos, viene para Lima, recupera la pelota Freitas, saca del fondo, mirá que desguarnecido quedó el defensor, avanza por el sector izquierdo, se viene el Cerro Largo, lo puede liquidar, ¿y qué dice el árbitro? No cobró penal, saca la pelota rápido Rossi, se rebala el hombre defensor, ay mamita querida, qué polémica, viene para Duarte, se tiraba desplomado el hombre, el pase en profundidad para Balboa, por el sector izquierdo va a sacar el jugador Romero, la viene a buscar Rabino, Rabino para el jugador, este, por ahí el jugador Balboa, tiene la pelota Balboa, Rocky con la pelota, viene para Freitas, de nuevo para Rocky, avanza Rocky, Rocky que abre el proceso izquierdo para Rabino, va a levantar el centro, rebota la pelota, la pelota en el área, la sacan los hombres, le va a ser chichón, los hombres del equipo de Cerro Largo, la recupera, viene de nuevo para Rabino, la pide el jugador Balboa, viene para el chino Navarro, viene para Balboa, está en el área Balboa, sigue Balboa hacia atrás, le viene para Freitas, le pega el arco, por arriba la horizontal, ay lo que se acaba de perder Defensor Sporting, no le puedo decir lo que se acaba de perder Defensor Sporting, un remate folibundo impresionante, un sablazo espectacular, del jugador Freitas en un tuya y mía en el área, entre Balboa y Navarro, se la dejaron servidas para Freitas, como decía el Kike Januzzi, no habrá ninguno igual que esa, increíble el remate, vamos a ver cuánto dicen al árbitro, tienen que ser por lo menos como 7 minutos, estábamos en el minuto 89, el árbitro está apurado, está apuradísimo el árbitro, el cuarto árbitro, bueno están haciendo revisión VAR, no sé si será del posible penal que hubo anteriormente, ¿qué es lo que están revisando? No entiendo nada, será de la falta, porque claro no hubo interrupción de la falta que hubo sobre el hombre Cerro Largo, como siguió todo de corrido, no entiendo qué es lo que está revisando en este momento el VAR, si alguno me puede decir, los que estén viendo por televisión, no entiendo lo que está revisando el VAR, porque la jugada anterior pasó mucho tiempo, claro obviamente tiene que esperar que se pare todo, hubieron como 7 minutos de descuento del VAR, así que tendría que dar 7 minutos más a partir de este momento, ya son los 90 minutos, pero primero vamos a ver qué es lo que cobra el árbitro, que paró como 7 o 8 minutos en la revisión VAR anterior, y ahora puede parar de nuevo otros minutos más, no va a dar 10 minutos, pero tendría que dar por lo menos 10 minutos, por los 7 que paró la anterior vez, y por lo que está parando ahora, porque fue en el minuto 89, cuando paró las acciones el árbitro, y no sé qué es lo que quiere cobrar ahora, sinceramente amigas y amigos, no puedo decirle qué es lo que quiere cobrar, si está revisando la jugada anterior a favor del Cerro Largo, o si ahí está jugando, viendo alguna jugada a favor del Defensor Sporting, porque la jugada anterior parecía que se caía desplomado, bueno, la jugada que yo había dicho anterior, que se había tirado el hombre de Cerro Largo, y que siguió de largo, creo que es eso lo que está revisando el VAR, le pasa que como siguió todo tan vertigido, el arquero Rossi fue muy vivo, cuando fue la jugada esa, salió rapidísimo jugando él, y bueno, y se vino todas estas jugadas, todas las que relaté yo, pero anteriormente hubo una jugada antes de que sacara el pibe Rossi, el arquero Rossi, bueno, que es un posible penal a favor del Cerro Largo, creo que es lo que está revisando el VAR, vamos a ver si le dicen eso, bueno, qué dramatismo, me imagino la gente de Cerro Largo con el corazón en la boca, la gente Defensor con el corazón en la boca, ya descontó 7 minutos en el primer tiempo, hace un rato, tendría que descontar otros 7 minutos más, o sea, tendremos que jugar 14 minutos más, pero no va a ser eso, vamos a ver qué es lo que cobra el árbitro, les digo que, para la gente, quiero que sepan, que el software del nuevo VAR que hay en el campeonato de clausura, es más lento, que el que había en la apertura de intermedio, es medio berreta, hablando mal y pronto, entonces, es más lento, e inclusive si ustedes ven las imágenes, parece que fueran en VHS de la época de antes, y eso es lo que hace que demore más, por eso se demora muchísimo el VAR, en este torneo clausura, y la gente se impacienta acá, hay gente que se agarra la cabeza, hay una señora con los nenitos acá abajo, el señor que, bueno, hay una señora con un carrito, con un bebé acá, y agarra y lo tapa, bueno, y sí, hace frío, ¿no? hay que taparlo al bebé, el bebé está llorando, bueno, acá la gente, camino por un lado para el otro, dice, ¿qué es lo que cobró? no saben, están desconcertados, los rostros de la gente de incertidumbre, de que no saber lo que pasa, y es lo que pasa cada vez que venimos a relatar los partidos, y al no tener un monitor al lado, no podemos contarle a la gente, y la gente que está acá no está escuchando la radio, obviamente que está, todo el mundo pendiente de ver qué es lo que cobra el árbitro, si hay un posible penal a favor de Cerro Largo, o si es una jugada a favor de Defensor, la gente no entiende nada, los que están acá no entienden lo que está cobrando el árbitro, les digo para que la gente que está afuera, y escuchándolo desde su casa, entiendan que la gente que está acá no entiende lo que está pasando, y que se preguntan uno con el otro, qué fue lo que está cobrando, uno le dice, puede ser esto, puede ser lo otro, pero hay como una tensa calma, bueno, yo lo que vi fue una avivada de Rossi, cuando fue esa jugada y que sacó rapidísimo, y como se movió la pelota, y vino toda esta jugada, el remate de Freita, que yo le rematé y todo eso, obviamente, la verdad que sinceramente, fue una gran avivada de Rossi, si fue penado, y bueno, pero bueno, después vino el remate de Freita, la jugada que yo les conté, de Balboa por la izquierda, el tuyo y mía con el jugador Navarro, que remató Freita de la fuera del área, yo le dije, si hacía el gol Freita que hacía, volvía todo para atrás, una cosa de loco, ¿no? esto del bar, ahí empiezan a tomar agua, ¿cuánto hace que está parado esto? Estamos, ya le digo que hace 6 minutos que está parado, 6 minutos estoy contrando con el reloj, 6 minutos, estamos en el minuto 95, y se paró en el 88 esto, así que debe ser muy fina la jugada, porque si no lo hubiesen cobrado de una, ¿no? Se paró en el 88, mínimo tienen que dar 10 minutos de descuento, sea lo que sea que cobre el árbitro, primero que no nos da el tiempo para que jueguen en el otro partido, bueno, amigas y amigos, vamos a ver qué cobra el árbitro, estamos en minuto 90, sí, ya van 7 minutos, 7 minutos de edición, que cobró el bar, hasta ahora, de parado el partido, que la gente acá con estupor, no sabe, me mira a mí, a la cabina, que le diga algo, no sé nada señora, no sé nada señora, me miran a mí, para preguntarme qué es lo que está pasando, yo no sé, sé lo mismo que ustedes, sé lo mismo que ustedes, mamita, quería la gente, me pregunten, me golpea la ventana de la cabina, decime qué está pasando, decime qué pasa, me dicen acá, y yo le digo, mirá no sé nada, no sé nada señora, en serio, no sé nada, de verdad, no sé nada, la gente me dice, qué es lo que está pasando, está desconcertada, últimos minutos, ya van, a ver, estamos en el minuto 96, y esto se cobró en el 88, bueno, mamita querida, qué locura esto, qué locura, va a tener que ir a revisar, no sé qué es lo que está pasando, se cayó el sistema, se cayó el sistema, tiene que ir a revisar el bar, va a revisar el chequeo bar, a ver qué es lo que va a cobrar, la gente se tira toda de cabeza, ay, no se imaginan lo que es esto, no se imaginan lo que es esto, un rosario, le van a decir al árbitro, se le tiraron toda la tribuna encima al árbitro, todos acompañándolos al lado del bar, a ver qué es lo que va a cobrar, no se derrolarlo, todos bichan, la gente bicha la cámara, los jugadores bichan la cámara, los camarógrafos, no saben, parece que van a cobrar penal, no sé lo que va a cobrar, qué es lo que va a cobrar el árbitro, pide una imagen más, se derrolar la cabeza a los hombres, se derrolargo, se derrolar la cabeza a los hombres, defensores porting, ay mamita querida, ay qué locura esto, qué locura, ya vamos más o menos, cerca de nueve minutos, suspendido el partido, nueve minutos para ver qué pasa, nueve minutos, pero tiene que adicionar por lo menos, los siete más los de hoy, son como quince minutos, qué tiene que jugar, un tiempo tipo de los de tenis, qué, cómo es la historia, a ver, el árbitro señala, penal a favor de Cerro Largo, penal a favor de Cerro Largo, acaba de cobrar el árbitro, bueno, penal a favor de Cerro Largo, fue una gran avivada de Rossi, que sacó rápido, bueno, bueno amigas y amigos, minuto 97 del partido, pero en el 88, fue cuando el árbitro, fue a cobrar esto, bueno, penal, siete minutos adiciona nada más el árbitro, la gente se quiere matar, se quiere matar la gente acá, es una falta de respeto, es una falta de respeto lo que están haciendo con el bar, la gente le quiere romper el cartel del bar, se trepan alambrado, mirá, se trepan alambrado, están recalientes, no pueden creer que hayan adicionado solamente siete minutos, para mí le faltó un uno de adelante, solamente nueve minutos más los siete minutos de hoy, es una locura, una locura, una locura, bueno, bueno, ustedes escucharán lo que es la gente, para mí, fíjense que estamos en el minuto 99, minuto 99, y esto se paró en el minuto 80, se fue en el minuto 80, ochenta y siete, perdón, y ya había parado siete minutos más, no puede poner siete minutos, tiene que poner diecisiete minutos el árbitro, pero bueno, le va a pegar Miranda, en los pies de Miranda, está la posible victoria de Cerro Largo, en las manos de Rossi, está la posible atajada, y bueno, amigas y amigos, es así el fútbol, todo el partido atacó el equipo de Defensor Sporting, una que tiene, y es así, es así el fútbol, le va a pegar el número 25 Miranda, está agazapado Rossi, después de esto va a haber siete minutos más, después de esto siete minutos más, le va a pegar Miranda, toma mucha carrera Miranda, no sé si no la manda a las nubes, o la emboca, o la manda a las nubes, tomó como siete metros de carrera, se mueve Rossi, le va a pegar Miranda, le pega Miranda, ¡Gol! 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 De Cerro Largo, de Cerro Largo Miranda de penal, bien ejecutado, fuerte abajo, como se tiene que tirar un penal, pensé que con la cantidad de carrera que le había tomado Miranda, realmente le iba a tirar esta trósfera, pero la colocó con clase, con calidad, impresionante el remate de Miranda, que se festeja a todos lados, y la gente está recaliente acá, amigas y amigos hay que decirlo, está recaliente la gente, está recaliente la gente, bueno, una cosa de locos. Los de afuera no son de palo. ¡Gol! 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 Gracias.